le dice Jesús a Santa Brígida en una de sus apariciones. Si tuvieran una firme esperanza, todo su pensamiento y entendimiento se dirigía hacia mí. Si tuvieran amor divino, sus mentes pensarían, al menos, sobre lo que hice por ellos, los esfuerzos que hice al predicar, el dolor que padecí en mi pasión, el gran amor que tuve al morir, tanto que preferí morir antes que perderlos. Pero su fe es débil, apuntando a una caída fulminante, porque están dispuestos a creer cuando están ausentes los impulsos de la tentación. Pierden confianza cuando se topan con la adversidad. Su esperanza es vana, porque esperan que su pecado sea perdonado sin juicio y sin una correcta sentencia, lo que siempre hablamos aquí. El que usted no cree en el infierno no desaparecerá. El que usted no cree en el purgatorio no se vaciará. Confían en que pueden conseguir el reino de los cielos de gratis. Desean recibir la misericordia de Dios sin justicia. Y su amor hacia mí es frío. Lo dice el mismo Señor Jesucristo a Santa Brígida, doctora de la iglesia. Pues nunca se ponen a buscarme ardientemente, a menos que tengan problemas. Eso es lo que se ve día tras día. Ahora bien, yo voy a defender a las personas que son tibias por la razón de que existe una contaminación espiritual que son los demonios de frialdad. Eso yo lo descubrí recientemente. De cómo hay demonios específicos para que las personas no tengan ferviente amor a Dios. De cómo las personas se vayan en el día a día, en la mediocridad y no quieran orar más y no quieran hacer más bien y no quieran esforzarse un poco más. Ahora bien, dice Jesús, ¿cómo me voy a compadecer de las personas que ni sostienen una fe recta, ni una firme esperanza, ni una ferviente caridad hacia mí? Por ello, cuando me imploren y digan, Señor, ten piedad de mí, no merecerán ser oídos ni entrar en mi gloria. Si no quieren acompañar a su Señor en el sufrimiento, no lo acompañarán en la gloria. Ningún soldado puede complacer a su Señor y ser bien recibido de nuevo después de un desliz, a menos que primero se humille para preparar su ofenda. Yo he notado cómo las personas le huyen tanto al sufrimiento. Y yo he visto que me molestaba lo que voy a decir, de que las personas cuando ven que un video habla en contra del pecado, que habla en contra de la tibieza, que habla de reparar nuestras ofensas, la gente le huye. Y es porque nosotros no hemos comprendido que nuestra felicidad no está en la tierra. De la cantidad de personas que solo esperan bendiciones y no se dan cuenta que mientras su corazón esté negro, porque le falta la luz del Espíritu Santo, no van a poder lograr sus objetivos. Y si los logran, entonces van a perder su alma porque no están en amar a Dios sobre todas las cosas. Es una gracia amar a Dios sobre todas las cosas. Es un don de la fe y la perseverancia que muy pocos lo piden y que es muy necesario. Y Jesús se queja porque nosotros como que pasamos día tras día viendo cómo pasa nuestra vida y decimos yo creo en Dios, yo voy a la iglesia. Sin embargo, cuando vienen los verdaderos problemas, que son cuando las personas, por ejemplo, se involucran en el ocultismo, de verdad que indigna que hay pocas personas que pueden luchar contra esto o por lo menos que estén en un ministerio de liberación que ayuden a aquellos que se han sumergido en las tinieblas. ¿Qué hace la gente? Que se va a una iglesia protestante porque los católicos por lo general o te mandan a un psicólogo o simplemente piensan que eso es parte de tu imaginación. Sin embargo, las personas cuando van a una iglesia pentecostal, por ejemplo, que bastante anticatólicos que son y bastante escrupulosos que son, entonces encuentran que tienen la verdad. Y por eso lo traigo al mismo tenor porque Jesucristo lo dice. Si es que se acercan por problemas, porque la mayoría ni siquiera se acerca de corazón porque no sabe que el Señor lo está esperando, que debemos remar mar adentro. Y hay que insistir en el tema porque es que son tanta la gente que solo está buscando información que diga de bendiciones, de informaciones de prosperidad, informaciones de bienestar y su alma podrida. Entonces yo no me voy a cansar de decirlo porque si el mismo Jesucristo lo está diciendo ahí, que nuestros pensamientos están dirigidos hacia el mundo, de que no tenemos amor divino, de que nuestras mentes están lejos de la misma presencia del Señor, le corremos al dolor, pero el dolor tarde o temprano lo vamos a tener. Bien, lo de la fe vacilante es porque tenemos que pedir el don de la fe. Y ya yo dejé de enojarme con las personas que le huyen al sufrimiento porque eso es parte de su propia oscuridad. De la gente que solo van a misa cuando ven que tienen un problema porque eso es parte también de su contaminación espiritual. De las personas que solo corren donde encuentran milagros porque eso es parte también de los apegos del mundo. Y eso es lo que yo les voy a pedir en el día de hoy. Porque yo estaba en ese grupo de personas. No al nivel de solo ir a la iglesia cuando yo necesitaba algo. Yo siempre he ido a la iglesia. Pero sí de la mediocridad de que ya yo voy a misa los domingos, rezo mi rosario y no hago más nada. Pero el Señor me hizo entender que lo de la salvación del alma no es un juego. Y que si yo me paso todo el tiempo distrayéndome en cosas vanas, en cosas que a mi alma no le hacen bien, ahí fácilmente me pierdo. Y muchos de los que piensan que van a pasar por el purgatorio no se van a salvar. Y cuando tú les dices acerca del terror del pecado, se enojan. Porque la misma oscuridad que tienen por dentro no les deja ver la verdad. Yo quisiera que todos los que vean mis videos se salven. Yo sé que muchos se molestan por lo que yo digo. Pero yo también entiendo que si nosotros no hacemos un examen de conciencia para poder lograr el objetivo del Señor en nuestras vidas, estamos muy lejos de saber la verdadera conversión. que el Señor nos dé a nosotros la oportunidad de reconocer en cuáles áreas de mi vida yo le estoy fallando al Señor para poder enmendarlo y alejarme totalmente de la tibieza. Que el Señor los bendiga, los guarde, le muestre su rostro y los salva. Gracias.